Música Como la cebilla lleva nueva vida Hay en esta primavera una nueva era Lluvia de sol Como una bendición Vida de la nación Todo es así Venezuela Tiempo de mierda La tierra negra Se vuelve verde Y las montañas de un desierto Y las montañas de un desierto Y las montañas de un desierto Como la cebilla Lleva nueva vida Lleva nueva vida Hay en esta primavera Una nueva era En el aire Este nuevo universo Hoy se respira La libertad La tierra negra Se vuelve verde Y las montañas de un desierto Y las montañas de un desierto Y las montañas de un desierto Tiempo de mierda Lleva nueva vida, eres la primavera, una nueva tierra, como la semilla. Lleva nueva vida, eres la primavera, una nueva tierra. Lleva nueva vida, eres la primavera, una nueva tierra. Lleva nueva vida, eres la primavera, una nueva tierra. Lleva nueva vida, eres la primavera, una nueva tierra. Lleva nueva vida, eres la primavera, una nueva tierra. Lleva nueva vida, eres la primavera, una nueva tierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.